Hola de nuevo, hoy vamos a continuar con nuestro nuevo capítulo sobre RPM específicamente. En esta ocasión vamos a utilizar un paquete similar al utilizado en la paquetería Debian, el cual es InVigor. Vamos a utilizar nuevamente Fedora, cabe resaltar que no hay problema si estás utilizando CentOS o Red Hat, ya que los comandos que vamos a ver a continuación se asemejan mucho o similares o iguales en todas las distribuciones basadas en red. Bueno, antes que nada pues vamos a proceder a dejar la descarga realmente el paquete que vamos a utilizar en ese momento que se va a llamar Thean, Vigor. ¿Cierto? Bueno, no vamos a manejar Team Vigor, manejamos otro, manejamos Skype. Que acá realmente si nos toca a nosotros, no están directamente dentro de los repositorios, lamentablemente sería muy bueno que estuviera dentro de los repositorios pues para que no tuviéramos que descargar el paquete, ¿no? Acá hay un problema con mi teclado, se me queda pegado, no sé si es el navegador o es por él, o es por la máquina virtual, pero bueno. Listo. Bueno, acá ya vamos a ingresar a Skype.com, vamos a proceder a realizar la descarga del paquete de RPM y proceder a realizar la instalación, vamos a obtener información del paquete, vamos a ver cómo lo podemos instalar, vamos a ver también cómo vamos a poderlo actualizar, etcétera, ¿no? Bueno, antes, bueno, empezando a comer carga, vamos a abrir la terminal y quiero explicarte qué significa RPM. RPM realmente significa Red Hat Package Management. Recuerda que en Debian, el DPKG se llama Debian Package Management. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Recuerda, DPKG es igual a RPM, pero cada uno en sus propias distribuciones. RPM para Red Hat, Fedor Acentos y DPKG para Debian Ubuntu y Derivados. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Y lo mismo que APT para Yo, DPKG para RPM. ¿Listo? Bueno, vamos a darle Download Skype. Vamos a ver qué nos va a aparecer. Nos debe aparecer efectivamente un link que haga referencia a descargar el paquete RPM. Efectivamente, acá lo tenemos. ¿Sí ves? Me da la posibilidad de descargarlo en Snap, que pues en este momento no lo vamos a ver. Snap es una posibilidad de que me permite instalar un paquete en Geniulinus sin importar si es Debian, si es Red Hat, etcétera, ¿no? Hay que instalar otros paquetes adicionales, etcétera. Son tecnologías que aún están bajo pruebas, aún no se han afianzado lo suficiente, ya que pues uno es Snap, que está apoyado directamente por Ubuntu y Canonical. Y otro es Flatpak, que es apoyado directamente por Red Hat. Entonces vamos a ver cómo se termina de discutir ese tema, para saber con cuál de los dos nos vamos a quedar. ¿Con qué finalidad lo hace? Para no depender, para que los administradores y usuarios no dependan directamente, ya sea de RPM o no dependan directamente de APT. Aprovecho para mencionártelo de una vez que lo vi allí. ¿Listo? Bueno, acá ya está descargando, vamos a esperar que termine de descargar este paquete o este software que se llama Skype. Bueno. ¿Qué es lo que se llama Skype? ¿Qué es lo que se llama Skype? Bueno, en este preciso momento ya se ha terminado de descargar. Vamos a mostrar todas las descargas, efectivamente. ¿Listo? Vamos a mirar en carpeta. Ahí está, efectivamente, dentro de nuestra carpeta de descargas. Vamos a proceder a cerrar las ventanas de navegación. ¿Listo? Acá tenemos nuestra consola, nuestra terminal, realmente terminal. Vamos a ingresar a CD Descargas. Y ahí lo tenemos. Listo. Ya sabemos que el paquete o la herramienta para instalar paquetes se llama RPM. Pero recuerda que como debo o voy a instalar un paquete o voy a instalar un software o voy a instalar un programa, es necesario que yo lo ejecute con permisos elevados o con permisos de superusuarios. Para eso empiezo con el comando sudo. ¿Listo? La opción I me permite instalar un paquete. Lamentablemente la opción I no es gráfica. O sea, no me muestra absolutamente nada. No me dice si ya terminó, que va a instalar, etc. No. Entonces, para eso, siempre lo acompañamos de la opción V, que es verbose, para que me muestre qué es lo que está haciendo durante el proceso de instalación. Pero adicional a eso, si queremos tener una salida con una barra de carga, por así decirlo, de proceso, le damos la opción H y procederemos a indicarle el... el nombre del programa. Ahí procederíamos a instalarlo. Pero recuerda que yo antes de hacer esto, debo saber cuáles son mis dependencias. Porque lo mismo que de IPKG y RPM no cumple dependencias. Si debemos de cumplirlas antes de... ¿Listo? Para poder instalar el software. Así que vamos a mirar cómo consultamos las dependencias. Basta con RPM. Vamos a hacer un query. Y vamos a consultar, efectivamente, si tenemos o qué dependencias corresponde a este comando R... A este programa. Qué pena, ¿no? Este programa que se llama Skype. Entonces, escribimos el comando RPM-Q, que significa query. La P, para que me indique cuáles son las dependencias proveídas por el paquete que le voy a indicar. Y la R, pues que no sé, efectivamente, dependencias, ¿no? Entonces, Skype. Me pide la contraseña. Y esto vamos a maximizar esto un poco. Ok, entonces miremos que acá todas las dependencias que tiene. Entonces, Skype, y parlo por instalarlo, necesito toda esta dependencia. Normalmente, ya las cumple el sistema, porque son librerías que ya están instaladas. Por ejemplo, librería S++, normalmente siempre ya está instalada. Pero vamos a ver. Vamos a ver si me da un error. Sudo RPM-IBH, ¿cierto? Y Skype. Vamos a ver qué pasa durante el proceso de instalación. Mira. Mira que me falta una dependencia. Mira, necesitamos esta dependencia para... poder instalar Skype por Linux. Bueno, Skype para Red Hat, ¿no? Así que tenemos que cumplirla. Ahora tenemos que utilizar nuestro comando jump. Lib.xss. Vamos a ver si la encontramos en algún lado. Ok, ahí vemos que hay una librería. Es un Screen Saber. Está dentro de... Aquí está. Vamos a instalar esta. Y 686 es 32-bit. X86 es 64. Es la de 64-bit. Vamos a ver cómo se comporta durante el proceso de instalación. Ok. Una descarga. Mira que no pesa absolutamente nada. Solamente pesa 24K. Después de instalarse va a quedar pesando 43K. Listo. Acá lo tenemos. Toda la información que te estoy indicando. Después de que termine de instalar eso, vamos a volver a RPM. Pues para ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver si efectivamente lo instala. Vamos a irnos nuevamente acá. Ahora si lo está instalando. Mira que me lo muestra de forma como diciendo, mira lo que estamos haciendo. Solo me da la opción verbose. La opción H me muestra efectivamente la carga, por así decirlo. Y esto en este preciso momento ya tenemos Skype instalado. Vamos a irnos a actividades. Vamos a buscarlo. Ahí ya lo tenemos. ¿Cierto? Si queremos tener información sobre el paquete instalado. Solamente vas a hacer con sudo. RPM-QI. The query information. Del paquete Skype. Vamos a ver. Uy, el paquete Skype no está instalado. Ok. Wish Skype. No es Skype. No se encuentra Skype en ningún lado. ¿Cómo se llama el paquete? Bueno, que se llama Skype for Linux. Así se llama el ejecutable. ¿Cómo lo saqué? Basta con dar Skype. Escribir primero Skype y tabulador para que me lo autocompletara. ¿Vale? Skype for Linux. Ahora sí. Sudo. RPM-QI. Normalmente el nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Normalmente el nombre del ejecutable es este. ¿Vale? Antes del guión. Normalmente. ¿Ok? Bueno, acá encontramos el nombre Skype for Linux. La versión. El relay. La arquitectura que es 8664. ¿Cuándo se instaló el paquete? Vemos acá el producto. ¿Cuándo fue la fecha que se instaló este paquete? El grupo. El tamaño. La licencia. La firma de verificación. La check zoom. La paquete fuente. ¿Cierto? ¿Cuándo fue construido? Vemos que este paquete fue construido el viernes 09 de noviembre del 2018 por Microsoft. ¿Dónde fue construido este software? ¿Quién es el fabricante? ¿La URL del fabricante? ¿La descripción o asunto? ¿Resumen? Y efectivamente la descripción como tal del paquete. Acá encontramos toda esa información del paquete. Y recuerda que el comando que ejecutamos fue sudo RPM-QI para que mire la información del paquete completamente. ¿Listo? Si se llegase a presentar una actualización de este paquete, o sea, se presenta una actualización y no lo tenemos dentro de nuestros repositorios, bastaría realizar el mismo procedimiento que utilizamos para instalarlo, pero en esta ocasión en vez de enviarla ahí, enviamos la opción U. ¿Qué significa que vamos a actualizar nuestro paquete? ¿Vale? De esa manera nosotros vamos a actualizar el paquete de Skype for Linux en esta situación. Pero como ya es actualizado y es el último paquete que tenemos disponible en el mercado, pues no es necesario actualizarlo. Vemos que realmente la utilización de la consola es muy simple, es muy sencilla, nos da toda la información que tenemos. Recuerda que la gran ayuda, que más alentamos a verla, la gran ayuda que nosotros tenemos son las páginas manuales de los diferentes comandos. Bueno, no siendo más, nos vemos en la siguiente sección donde vamos a hablar un poco al respecto de las licencias. Hasta allá, nos vemos.